Bueno, esta canción se llama Magia y habla de la distancia Magia es hacerte llegar hasta aquí Que se esfude tu distancia En mi magia De abrazar juntos este momento Y que siempre por este encuentro aquí estés Como el plato despierta mi embrujo Te hago aparecer, te hago aparecer Como una rebelencia despido a mi audiencia Y te vuelvo a esconder, te vuelvo a esconder Magia Magia De cadera y conejo al revés Y te abra calabras Para que vuelvas desde donde estés Magia Con verrugas y una gran cariz Para sentarte con mis pociones Magia 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video